Hola. Bueno, estamos un poco nerviosos. Hoy vamos a comenzar una iniciativa que... Bueno, llevamos tiempo hablando. Sí, el informe semanal. Somos muy originales aquí. ¿Cómo lo llamamos si va a ser semanal? Pues el informe semanal, ¿no? Bueno, claro, es descriptivo, es real. Bueno, la cuestión es que queremos empezar a hacer un informe semanal cada semana, por eso es semanal y por eso es un informe. Claro, porque muchas noticias o cositas que pasan en el santuario las ponemos en historias. Al final hacemos una publicación diaria y van saliendo todos los habitantes, todos no, porque son 500 y pico, pero para que vayáis viendo un poquito cómo están todos. Y bueno, a veces nos preguntáis... Es como a Newsletter, pero en vídeo. Sí, y a veces nos preguntáis, ¿y cómo está? Pues si estaba malito alguno, ¿cómo está? Y demás, porque a lo mejor no habéis visto la historia y que lo explicábamos y así hacemos un poquito el resumen de la semana. Vale, siempre lo haremos en algún sitio distinto. Hoy estamos con Samir, en la zona de Pedro y de Galité. Y a lo nuevo es que el vídeo durará 15-20 minutos, depende de la semana, y lo vamos a colgar en YouTube. Pondremos un pequeño, un pequeño, bueno, un trozo, pequeño. En Instagram. Un clip, se llama clip. Un clip de 30 segundos, creo. Como veis estamos muy profesionales. Somos modernizados, todo. Y el resto en YouTube. ¿Por qué vamos a hacer esto? Algunos pensaréis holding, pues no sé, no. Pero, a ver, hace ya un tiempo que tanto Facebook como Instagram, que pertenecen a Meta, no admiten donaciones ni recaudaciones de fondos para organizaciones en el espacio europeo. Por una cuestión, no sé, de impuestos, legal o no sé qué ha pasado aquí. Y para nosotros eso era una entrada económica de ayuda bastante importante. Sí, hay que destacar que no nos autofinanciamos. Es gracias a vosotros, socios y padrinos, donantes, que Gaya existe, que podemos seguir rescatando y demás. Pero bueno, si podemos tener una ayuda extra de, por ejemplo, YouTube, nosotros tenemos un canal que tiene más de 300.000 seguidores. Entonces, seguramente vosotros sabéis que YouTube, pues bueno, se pueden monetizar las publicaciones. Te dan dinero por la cantidad de visionado, por los minutos de visionado también aumenta el dinero. Hay publicidad y tan dinero. Entonces, pues vamos a aprovechar, pues que nos seguís tantos por YouTube, intentar atraer público, tanto de Facebook como de Instagram a YouTube. Y espero que no os moleste, que bueno, pues simplemente es cambiar un poco de plataforma. Y si os interesa el vídeo, por supuesto. Claro, contándoos un poquito qué ha pasado toda la semana. Para que vamos a verlo. Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a probarlo, porque ya hemos contado también durante los últimos meses, el último año, ha bajado mucho la aportación de los socios nuevos, de padrinos nuevos. Muchas bajas. Muchas bajas. Y tenemos que ir pensando. Sí. Bueno, y hoy estoy yo, porque Ismael está malito. Esto lo tenemos, sí. Así que soy la suplente. Seguramente tiene COVID. La semana que viene lo harán seguramente ellos dos, porque yo no estaré. Ismael, porque él va a ver a la familia. Voy a ver a la familia después de casi un año. Sí. Nos van a conocer. Sí. Y bueno, pues vamos a ver qué os parece a vosotros la iniciativa, si funciona, si no funciona. Nosotros, bueno, estamos ilusionados. Sí. Es tiempo que lo veníamos hablando, pero nunca... Nunca lo llegamos a hacer. Y bueno, y es eso, que así estáis un poquito... O si queréis que hablemos de alguien en particular, oye, que hace tiempo que nos hable... También, lo podéis dejar en comentarios, en tanto aquí o en YouTube, y por ejemplo, en el siguiente informe semanal. Pues os contamos y demás. Y bueno, y también siempre que nos pedís... Lo podemos usar. Hombre, sí, porque son dos palabras muy neutras, ¿no? Siempre que nos lo pedís, que a veces nos escribe la madrina, oye, que hace tiempo que no veo a Maná, que tal... Pues intentamos hacer historias y tal, para que... Por ejemplo, el otro día en el Vegan Fest, pues una madre la preguntó por Amalia. Y hoy colgamos un día. El Robert ha puesto un vídeo de ella. Sí, sí, sí. Y esta tal vez es otra manera también de... También es verdad que muchas veces no nos da tiempo a leer los comentarios que ponéis, ni otras veces iban contestando. Pero vamos a intentarlo también, porque es importante escucharos. Ya lo sabemos. Y responderos. Y responderos también, ¿eh? Muchas veces no lo hacemos, es por falta de tiempo. De tiempo. Y porque vamos a... Aquí va por épocas, además. Y verano, hay muchas horas de luz. Hay mucho trabajo, porque tienes que estar todo el día por los animales y es más complicado, la verdad. Hay gente más de vacaciones y así. Y bueno, en verano, claro, empezamos pues eso, los meses de julio y agosto a las seis y pico de la mañana. Y se acaba a las diez y algo. Y parece que tienes, en teoría, tienes un hueco entre medio día y... Siempre pasa algo. Pero no sé por qué. Bueno, aparte hacemos turnos para ir a ver que todos se vean en el santuario. Hombre, oye, ¿qué pasa? Que no te gusta. Y de ver esto se han acoplado. Que está bien de que esto se ha hablado. Claro, pero que he estado tan tranquilito yo. Y bueno, pues vamos a probar. Y esta semana... Esta semana, pues lo primero... ¿Habéis visto el otro día que colgó Ismael... Bueno, el primero, el fin de semana que fuimos al... Alveganfest. Alveganfest. A muchos de vosotros nos vimos por allá. Sí, creo bien. Y tenemos un puesto. Fue muy bien. Nos damos mucho... Fomos los padrinos. Fomos los padrinos. Desde aquí queremos agradecer a la organización por, bueno, por habernos escogido como padrinos y por habernos tratado tan bien. Fue, la verdad, nos lo hemos pasado muy bien. Fue maravilloso. El sitio es... Yo nunca había ido. La verdad que es precioso el parque y... No, no, este año fue un éxito. Tuvimos una paradita allí y la verdad que muchos de vosotros comprasteis muchas cosas. Sí. Y que ha ido muy bien. Sí, estuvo genial. Los puestecitos, otros compañeros de otros anteriores que solamente nos vemos en ferias al final, ¿no? Ver a más gente. Sí, estuvo. Y luego fuimos a los premios también. Barcelona Vegan Awards. Awards. Que fue muy divertido con Bruno León. Y con Lorena. Y Lorena de presentadores. Y ganaron los chicos del Cabo del Bosch. Enhorabuena, compañeros. El premio mejor... Era... Proyecto... Proyecto concienciador y tal. Algo así. Bueno, ya veis que es muy rigurosa toda la información que damos. Y luego también tuvimos, bueno, participamos en el Vegan Chef. No seas modesto, participaste tres horas. Pero que le hice tan mal que prefiero repartirla. Pero íbamos todo. Sí. Y no gané, por supuesto. Tuve una compañera maravillosa que era Francesca del Piso Vegano. Un Piso Vegano que, vamos, es una cocinera estupenda. Pero ganaron David Pareja y Dash, eh. Y el premio eran 300 euros. Y, bueno, al final era para una organización, una fundación, un santuario. Y la verdad es que tuvieron el detalle de darnoslo al santuario. ¿Te va a hacer pis? ¿Pis encima, sí? No. Bueno, no sé, eh. Puede ser. Puede ser que nos caiga algo. Cosas del directo. No, ¿verdad, Samir? Uy. Se está abriendo. Bueno, tú lo avisaste a Robert. Lo avisaste a Robert que estabas muy calladito. Tú puedes ser un... No, ¿verdad, Samir? No. En fin. Y nada, que lo pasamos muy bien. Fue muy guay. Y eso, muchas, muchas gracias a la organización, a Juanjo y a Ana y a Mateo, que es un encanto y un amor. Sí, la verdad que sí. Y luego, pues, en el santuario, pues, pasan muchas cosas, como siempre. Lo que iba a contar es que el otro día Ismael puso unas historias de cuando estábamos curándole el cuerno a Fermín, que eso fue Doña Tina. Sí. Fermín resulta que, bueno, ya lo contamos, pero, bueno, cuando se murió Isaac, hubo un gran jaleo entre las vacas y toros siempre pasa cuando alguno de ellos se va. La jerarquía y esto. Y, bueno, hubo una pelea entre Fermín y Tina. Una pelea, me refiero, que, bueno, Tina, sobre todo perseguía. O sea, sí, se miren, no pasó a mayores. Y no sabemos cómo pasó que contra un árbol, pues, Fermín perdió uno de los cuernos. No es que se los rompiera o descornara, que a veces pasa que se sacan la funda. Se esfugna, sí. Sino que se, vamos, de cuajo desde la base. Muy impresionante, la verdad. Y les queda un hueco aquí dentro. Algo de calor y tal. Esto estaba ahí como unos senos por aquí dentro de la cabeza. Y les queda que no se comunica con el cerebro ni nada. Y les quedó un hueco. Y, bueno, intentamos curárselo varios días. Al principio fue bien. Luego ya se estaba... José, que tiene mucha mano y tal, pero luego ya se ha resabiado. Y no había manera. Y al final, la semana pasada, pues, tuvimos que hacer un despliegue. Sí, allí con mangas. Parecíamos los antidisturbios. Sí, sí, sí. Y lo conseguimos, bueno, en un cercadito, al final con las mangas y hacerle las curas bien. Sí. Y hoy volvimos y lo tenía bastante bien, supura y tal, porque está limpiando. Bueno, tú eres el veterinario, por favor. No, no, no lo ha hecho muy bien. Pero lo tenía muy bien. Luego hemos vuelto a hacer curas y así hasta que quede resuelto. Sí. Luego también el sábado, llegaron... No, el sábado o el domingo. Sí. Llegaron nuevos habitantes. Sí. Seis gallinitas. Entonces, pues, esto pasa mucho. A veces que la gente tiene gallinitas en casa, en este caso, bien. Las tenía bien, las cuidaban. O sea, no las tenían por explotarlas. Pues, también las habían acogido de alguien que no las quería. Y luego, por motivos, por lo que sea, se tienen que ir a un piso. Esto no se escribe mucho con... Sí, sí ha pasado. Sí. Y entonces, claro, obviamente querían que sus gallinitas estuvieran bien. Se llaman Musa, Moira, Hada, Valkiria, Cibeles. Cibeles y Cibeles, exacto. Cirele. Cibeles. Ah, Cibeles. Ah, diosas gregas. Sí, porque estuvimos buscando nombres... Romanas, gregas. Gregas, gregas, sí. Y, bueno, ya están fenomenal. Ya están adaptadas con el resto y muy bien, la verdad. Está muy bien. Y eso fue el domingo, ¿no? Sí. Sí. Y otra cosa que nunca ponemos, pero Demetrio, que os acordaréis de Demetrio, que es un bebé que se crió con nosotros, se metía... Mira qué listo era. Tenemos unos gallineros que no sé si sabéis que... De un decomiso de unos gallos utilizados para pelea. Sí, hace ya unos años. Hace unos años le hemos ido construyendo gallineros individuales, porque eso se sorprende mucho las visitas. Porque, claro, no pueden estar con otros gallos porque se pelean. Se pelean hasta morir. Hasta morir, claro. Están adiestrados, pobrecitos, para eso. Entonces les hemos hecho a cada uno un gallinero particular, que los tenemos que sacar también. Y están por el bosque, por donde ahora están las ovejas y cabras. Y el Demetrio se subía y rompía todo el tejado. Para poder comer la comida de las gallinas. Y entonces, nada, pues hemos estado poniendo pastor y demás. Siempre hay muchas cosas que no se ven y que hacemos, ¿verdad? Sí, es que al final... Luego Valentina está mucho mejor. Ah, sí, Valentina fue un día, pero fue horroroso. El jueves, ¿no? El jueves pasado. Solamente fue un día, afortunadamente. Ya lo publicamos, pero nos dio un susto enorme porque se comenzó a hinchar. Eso se llama timpanismo. Los rumiantes son muy propensos y los corderos más aún. Sí, los corderos. Y bueno, el timpanismo es que uno de los estómagos, el rumen sobre todo, se llena de gas. Es como si tuvieran... No, no, tienen gas. Nosotros tenemos gas. Sí. Pero para ellos es muy grave y se pueden llegar a morir. Sí, incluso les cuesta respirar de lo que se hinchan. Claro, de la presión. Porque se llena todo esto. Sí, no es como nosotros. Los cerdas, los pulmones y bueno, al final acaban con un colapso y se mueren. A veces. Tuvimos que pincharle varias veces, bueno, pincharle me refiero, clavar directamente una aguja para sacar el gas. Sí. Y bueno, la verdad es que pasamos una noche que pensábamos que, sinceramente, que se moría. Ah. Fue bastante horrible, pero lo bueno que luego cuando se recuperan es como si no hubiera tenido nada. Sí. Y yo estos días bien. Muy bien, sí, pero estamos todos muertos de miedo. Que lo vuelva a pasar. Puede pasar porque han comido demasiado, porque les ha fermentado algo que han comido. Sí. Bueno, estamos ahora... Ahora que están, ya que ya comen hierba y está con leche y con hierba, pues a veces pasa. Sobre todo cuardero, lo que decías. Bueno, hemos rebajado el nivel de leche. Y vamos... Con medida de precaución. Y bueno, pues eso. Lázaro está mucho mejor. Sí, Lázaro sí. Lázaro también nos dio un susto hace unas semanas que, bueno... Ya hace un mes o así, yo creo que debió ser, sí. Bueno, un mes o cuatro semanas. No sabemos exactamente qué le ha pasado. Yo si no... A ver, yo si no sé si es un mes o dos, digo semanas en general. Porque al final todos son dos semanas. Un mes o dos, pero bueno... Cuatro. ¿Dos? Sí. No sé, fue veránico. Bueno, estamos en verano. Bueno, el tema es que está mucho mejor. Que no sabemos qué le pasó. No, un día le di como una reacción tipo alérgica. No sabemos. Un shock o anafiliac. No sé. Sí. Y bueno, al final mejoró, pero le costó tiempo volver otra vez a poder levantarse como hacía él. Lázaro es un cerdito paralítico prácticamente. Tenía una vértebra rota, un par de vértebras rotas, no me acuerdo. Y desde que llegó, llegó muy pequeñito, pues bueno, le hemos ayudado con fisioterapia, la asioterapia, bueno, con todo lo que hemos podido, con acupuntura, que se lo hacía. Sí, también. Y él siempre, pues bueno, se ha podido levantar un poco y caminar un poquito, pero no... Pero nunca ha llegado a caminar como un cerdo normal. Pero luego dio un bajón después aquello que... Y ahora pues está volviendo otra vez a... Pues todo el equipo, pues hace, lo levanta, bueno, levantamos, le intentamos hacer caminar, pues con diferentes métodos, uno con unas cintas a través del cuerpo. Ahora Susana, una voluntaria, nos va a hacer un arnés con una tela resistente y tres puntos de cogida. Sí, también hablé con... Bueno, al estar tanto tiempo tumbado y mira que está en un box que tenemos todo el suelo acolchado para que no se haga daño, pero al final se acaban haciendo úlceras de presión. Como le pasaban a los humanos. Y nada, el otro día estuve hablando con Elena del hogar, porque ellos tienen a River, que también es un caso... Y él está mejor, por lo menos camina. Y me estuvo comentando lo que hacían ellos para acolcharle la zona, por si se caía. Y la verdad que es muy buena idea lo que tienen. Y bueno, me agradecí dos. Y vamos a ver, yo creo que irá bien. Sí, es como una rehabilitación. O sea, todos los días hay que levantarlo, hay que hacer caminar para que no se le atrofee los músculos al final. Aunque nunca va a llegar a caminar bien, porque ya no lo hacía antes, pero bueno. Por lo menos que se pueda levantar, que no acabe como Patrick al final, pues se pasó sus un par de añitos casi que no se levantaba ya. Y hay gente que no se ha enterado, que preguntan, ¿y Azarías entonces? Porque vivían juntos. Ah, sí. O sea, es una... Sí, eso también nos han preguntado mucho. Ha sido muy triste tener que separarlos, pero es que claro, tal y como caminaba Lázaro, que mucho arrastraba, en un terreno normal... Se arrancaba las uñas, se hacían unas úlceras horribles de arrastrarse. Entonces, al final tuvo que ir a la zona de Patrick que estaba preparada para un animal grande que se arrastre. Que no puede moverse. Que no puede moverse, claro. Y que arrastra, además, porque siempre te haces más herida. Y Azarías está de maravilla con Sarita y Gregorio. Ha hecho una piña con... Sobre todo con Sarita. Sí, con Sarita ha hecho una piña que vamos, ya le ha hecho así a Gregorio. Sí, sí, sí. Está muy bien. Azarías está fenomenal. Ya colgaremos también historias y tal. Muy bien. Y bueno, ya os hemos contado también de Lázaro. Sí. Y así, pues, Mara, en general, pues es un poco lo que ha pasado esta última semana. Hoy ya todos decimos que es un poco de prueba, que estamos aquí a ver qué sale. A ver cómo respondéis. Sí. Ojalá, ojalá que bien. Y ojalá os interese lo que contamos y eso. Si no, se cancela el programa. Dos emisiones y... Es el piloto. Hay que mirar... ¿Cómo se llama? El share. El share. A ver la audiencia que hay, como si no, aquí nos cortan el grifo. Nos cancelan, sí. El Robert Pobre estalla con el dedo. Gracias, Robert. Hay que traer un... Mira, es que no lo venimos preparados. Hay que traer un pie para el próximo día. Claro, es que sí, somos... Estamos aquí... Y, bueno, otra cosa, deciros... Ay, sí, que ya llega el frío. Pero, ya que hacemos un poco de promo... Estas distintas, sí, esta es la que se vende ahora. Esta era una prueba. Esta era la prueba gráfica. Sí. Y yo tengo la... Estas sudaderas tan bonitas, que el dibujo, la ilustración, os la hizo Tell by Tell. Una maravilla, esta chica. Súper bonita. Súper bonita con los habitantes de El Santo. Y, bueno, haremos más cositas con esto. Y, nada, pues ya que ya está un poco de promoción, esto lo podéis comprar en nuestra tienda online. Megan, Dante... Tampancha. Y Adriana... Por allá está... Vilar... Vilar... No, Pedro. Pedro. Pedro, Vilar allá. Y Shamir y Venus, que están aquí porque está su mamá. En realidad, mira a Elvira allí también. Está divina. Ves, a Elvira también le falta un... Un cuerno. Que pasó lo parecido a Fermín, cuando se cayó por aquel precipicio. Pero está muy bien. Una vez que se cure, va a estar fenomenal, Fermín. Pues, bueno, esperamos que os haya interesado, que os guste. Sí. Y... Bueno, gracias a todos los que nos seguís, los que colaboráis, nuestros voluntarios. Y si os interesa, pues cada semana iremos haciendo algo así, más o menos. Mira cómo se ríe, Robert. Yo te ríe. Bueno... No, en pocos osos. Así somos. Y maravada más, Chich. Sí, bueno. Bueno. Iremos cambiando también. Sí, muchas gracias. Así que nada, un besito a todos y gracias. Chao.